Quiero mandar un abrazo muy fuerte al Instituto Gabriela Alonso de Herrera de Talavera. Hace solo unos pocos meses que estábamos charlando sobre el futuro de Europa. Tuve ese placer y el honor de compartir con vosotros una charla muy intensa en el que pude comprobar el tremendo compromiso, el interés, el conocimiento que tenéis sobre los asuntos europeos y desde luego es totalmente fundamental para seguir construyendo Europa, tanto por parte de estudiantes como del profesorado, que lo demostréis además mediante vuestra participación en este programa de Erasmus Plus, y que tiene un nombre muy oportuno, el de usar los recuerdos para seguir creando más Europa, porque Europa no deja de construirse y la mejor manera es con la participación de toda la ciudadanía y especialmente de la gente joven como vosotros y vosotras, que no dejáis de formaros y de hacer esta crítica constructiva. En este proceso de construcción de Europa sabéis que estamos viviendo un momento en el que estamos pasando una crisis sanitaria y económica en el que toda la ciudadanía europea teníamos grandes expectativas sobre qué podía hacer la Unión, podía haber decepcionado y sin embargo ha optado por lanzar una propuesta muy ambiciosa para un plan de recuperación que desde luego esperamos cuando acaben estas negociaciones, que acabe repercutiendo en el mejor bienestar en la consolidación de Europa, pero también en el bienestar de toda la ciudadanía y de las empresas de España y de Castilla-La Mancha. La importancia de Europa sabéis desde luego que es tremenda y por ello sois una ciudadanía bien formada que no dejáis de implicaros. Estoy deseando volver a charlar con vosotros y con vosotras cuando todo esto vaya pasando y un abrazo muy fuerte todo el ánimo del mundo.